Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendiendo Clojure con Osman. O sea, yo, en el episodio anterior resolvimos la segunda parte del problema 11 y el problema número 12. Y en este caso vamos a seguir con el problema número 13 de la plataforma de Clojure, o sea, del track de Clojure and Exercises, que se llama la conjetura de Collatz. Y básicamente esto dice que dado un número, ya leí el enunciado, dado un número, si es par se tiene que dividir por 2. Y luego, si es impar se tiene que multiplicar por 3 y sumar 1. La gracia es repetir este proceso hasta llegar hasta el número 1. Eventualmente siempre vamos a llegar al número 1. Y lo que hay que hacer en este problema es contar la cantidad de pasos que toma llegar hasta el número 1. Ya, entonces, por ejemplo, dado un número n igual a 12, como es par, se divide por 2, luego queda 6. 6 nuevamente es par, se divide por 2, quedamos en 3. 3 es impar. No sé qué le pasa a mi perro. Acá estoy. 3 es impar, se multiplica por 3, se le suma 1, tenemos 10. Esto es par, se divide por 2, 5. 5 por 3 más 1, 16. Luego se divide por 2, se divide por 2, se divide por 2, hasta llegar a 1. Entonces notamos que acá el resultado debería ser 9. Entonces dice para input n12, el valor retornado, como dije en el video anterior, debería ser 9. Entonces tenemos que contar la cantidad de pasos. Y lo que se me ocurre acá enseguida es hacer esto con recursión. Porque de esa manera podemos mantener un acumulador donde vayamos contando la cantidad de pasos. Entonces lo que voy a hacer es copiar el ejercicio. Si entramos a collapse conjecture. Ok. Me gusta el timeout type. Abrimos un ripple. Mi mouse se quedó pegado. No sé por qué le pasa eso a veces. Y además acá. Igual voy a entrar al ejercicio para tener. Percorrer los tests. No. Entonces vamos acá con collapse conjecture. Ni siquiera voy a ver los tests porque más o menos tengo una idea de la forma que podemos hacer esto. Bueno, una forma que podríamos hacerlo es invocar la función de manera recursiva. Pero tenemos un problema porque acá no tenemos la cantidad de... Para poder llamar a la función de forma recursiva, dentro de los parámetros de la función deberíamos mantener el contador, ¿cierto? El estado de cuántas veces se ha sido invocada según el resultado, ¿cierto? Y el tema es que acá no pasa absolutamente nada. O sea, yo no puedo cambiar este parámetro dado la... O sea, no es la gracia, ¿cierto? Entonces si yo quiero aplicar recursividad dentro de una función o ejecutar básicamente un loop. Porque eso es básicamente lo que queremos hacer. Existe una función que se llama loop. Que... Lo que podemos hacer es... Definir bindings, ¿cierto? Que van a ser como los parámetros de la función. Y luego yo puedo ejecutar alguna expresión o muchas expresiones. Y después yo puedo llamar a recurr con los nuevos bindings de este loop. Sería básicamente como llamar a la función nuevamente, pero con estos parámetros acá. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer acá es instanciar estos parámetros inicialmente como n="num". O num, básicamente. Y cero, que va a ser la cantidad de veces que esto está iterado. Creo que estoy bien o no. And use binding num. And use binding num. A ver, voy a ver la sintaxis mejor porque creo que era así. Creo que era así. Si no, no me hace mucho sentido. Loop. Special forms loop. Acá está. Acá bien dice, el loop empieza con dos argumentos. Me cargas todos los scrolles horizontales. Ah, claro, no, no, no. Y se definen, se definen como los argumentos, ¿cierto? Entonces acá defino el argumento y luego el valor del argumento, claro. Entonces acá deberíamos decir n, le voy a poner num, y acá voy a poner c, de count va a partir en cero. Y eso sería la gracia del loop. Eventualmente luego yo acá voy a llamar a record con el número actualizado y el valor de count, ¿cierto? De c. Entonces, cada vez que nosotros hacemos una función recursiva o algo de ese estilo, tenemos que ver cuál es la condición de salida. Y la condición de salida en este caso es que este n, que este n sea igual a 1, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer acá, dentro de esta expresión, poner un if n es igual a 1. Luego yo voy a retornar el valor del contador, que va a ser c, ¿cierto? Si no, voy a llamar a record. ¿Y con qué vamos a recurrir acá? Básicamente cómo vamos a ejecutar esta recursión. Tenemos que pasar un nuevo valor para n y un nuevo valor para c. ¿Ya? El valor para n lo vamos a calcular con la fórmula y el valor para c va a ser básicamente inc.c. Porque luego de la primera iteración, debería acumular ese valor, ¿cierto? Entonces con esto voy a ir contando. ¿Ya? Y acá, dentro de los parámetros que le voy a pasar, o sea, el valor de n debería ser la fórmula aplicada, ¿cierto? Entonces el problema acá nos dice que si el número es par, tenemos que dividirlo por 2. Y si es impar, le sumamos 3. Lo multiplicamos por 3 y le sumamos 1. Entonces, creo que hay un auth. ¿Even? ¿Sí? No, no se queja. ¿Qué dice? Insufficient input. Ok, yo sé. Ok, existe la función. Entonces, lo que voy a hacer es poner un if acá adentro. If es even. Si es par. ¿Qué cosa es par? N. Si n es par, entonces retorna la división de n por 2. En caso contrario, retornemos la multiplicación de n por 3. Y esto, tenemos que sumarle 1. Entonces, acá yo podría decir más 1. Podría decir increment. Y eso es básicamente todo. Entonces, si ahora corremos los tests. Me imagino que esto va a fallar. Porque soy un estúpido. Está como lento. No sé por qué está todo lento. Es como que se quedó pegado, de hecho. Está como pegado, ¿no? Collapse conjecture test. Negative value es un error. Ok, tenemos acá como un timeout, ¿no? Entonces. Claro. Claro. Deberíamos haber sanitizado. Deberíamos haber visto los tests. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si es 0, también es un error. Entonces, al menos tiene que ser 1, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que voy acá a decir? Voy a decir. When. Num. Sea menor que 1. No. Al revés. Num. Sea menor que 1. Podemos decir. Throw. Error. Y acá le puedo pasar un mensaje, creo. Digo. Input should be at least one. Pero creo que para. Básicamente tengo que hacer esto. Y este error tengo que ponerle un punto. Que es lo mismo que decir new error. Como instancia era el error, ¿no? Y ahora vamos con esto. Ok. Perfecto. Perfecto. Entonces, cuando el número es menor que 1. Lanzamos un error. Acá cualquiera. Y de hecho, podríamos usar el mismo del ejercicio pasado. Que fue. No del ejercicio pasado. El de say. Que era. Wrong input. Algo, ¿no? Throw. Illegal. Argument. Exception. Que me hace más sentido ese. Porque es un. Argumento ilegal, ¿no? Eh. Y eso es. Y eso es. Eh. Extrañamente. Por fin tenemos algo que funciona la primera vez. Entonces. Voy a dar submit. Le damos submit, ¿no? Bueno. Recapitulando. Esto ha sido bastante rápido. Si el número es igual a 1. Lo que hacemos es retornar. Retornar. Retornar el número en sí. Que es la condición final. ¿Cierto? Eh. Si no es igual a 1. Lo que voy a hacer es. Eh. Voy a poner esto acá. Mejor. Para que quede un poco más claro. Si no es igual a 1. Voy a llamar a record. ¿Cierto? Y recuerdo lo que va a hacer es. Va a lupear de nuevo. Y. Eh. ¿Con qué valores va a llamar? Esta expresión corresponde al valor de n. Y esto corresponde. Al valor del contador. Entonces el valor de n. Tiene que ver con esta fórmula. Es el número es par o impar. Y. Eh. Eh. El valor de n. Siempre lo incrementamos. Porque estamos contando. Y eso sería todo. Eh. Podríamos proceder a. Darle submit. Submit. Co. Eh. Source. Collapse conjecture. Perfecto. Entonces abramos esto de acá. Ups. Tenía YouTube abierto. Eh. Demole. Complete disolution. Continue. Y pasemos al. Pasemos al ejercicio siguiente. Eh. Estoy sorprendido. Sorprendido de mí mismo. ¿Cuál es el ejercicio siguiente? Es. Sería el número 14. Series. Dice. Voy a cerrar esto de acá. Dado un. String de dígitos. Eh. Imprime. Todos los. O envía como output. Todos los substrings. Continuos. Largo n. En que. Substrings son secuencias. ¿No? O sea. Son subsecuencias. Por ejemplo. El string 491. Tiene las. Siguientes. De tres dígitos. Y por qué. De tres dígitos. 491. 914. 142. Y las siguientes. Series. De cuatro dígitos. Dígitos. Ah. Ok. 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 Si le digo. De para el largo 3. Imprime las subseries. 491. 914. 142. Ok. Y las siguientes. De cuatro dígitos. 491. 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 Si le pides. Por una serie de seis dígitos. A un string de cinco dígitos. Te mereces lo que. Obtienes lo que te mereces. You deserve whatever you get. Dice. Solo. La secuencia debe ser. O sea. La serie solo. Tienen que ser por posición adyacente. Y no. No. Da. Da lo mismo. El orden numérico. ¿No? Este es un subset. El problema. 8. El proyecto. Euler. Que tiene. Muchos problemas matemáticos. Bien. Complejo. Algunos. Bien. Yo creo que hice algunos. Algunos. Esto se llama. Series. Creo que aquí. Tengo que salir. De este. Repel. ¿No? Entremos a Series. Veamos los test. Veamos los test. Veamos los test. ¿Qué pasa? Veamos. Empty string with any number slices. Debería ser igual a. ¿Uno? Ah no. Debería ser un vector vacío. Ok. Claro. Tengo que retornar secuencias de vectores. ¿Qué pasa si no hay uno? El number es mayor que string length. Ok. Quiere ser es de 1000. Entonces debería obtener un vector vacío igual. Si es del mismo largo. Debería obtener solo eso. Y después una. Que funcione bien. Ok. Se ve bastante. Simple. Ahí vamos a correr los test. En el otro lado vamos a abrir el ripple. De ser necesario. Entonces. Abramos el ejercicio de Series. Y tenemos string y length. Entonces. ¿Qué podemos hacer acá? Es que. Podemos también usar recur. No solo dentro del loop. Sino que dentro de cualquier función. ¿No? Of the recursion point to the values of the expressions. Ok. Y acá tiene un loop. Y acá usa recur. Pero da un loop igualmente. Creo que bastaría con. No. Aquí está. Compute across. Creo que al menos la gracia de utilizar recur. Sería lo mismo que llamar a la función de nuevo. Pero. Esto debe tener algún tipo de optimización. De. Como. Del recursion. Y en el peor de los casos. Hace que la recursión sea independiente del nombre de la función. Entonces. Después. Si yo necesito cambiar el nombre de la función. Da lo mismo esto. Puedo decir. Recorder nomás. Y se va a referir a. A esa función siempre. Independiente de su nombre. Ah no. Porque está llamando. Ah sí. Está bien. Está perfecto. Ya. Perfecto. Entonces. Me queda bastante claro. Ok. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Primero tenemos que encontrar. ¿Cuál es nuestra condición de término? Entonces. String y length. Lo que voy a hacer primero. Es decir. Que cuando. Aquí tengo múltiples expresiones. Entonces voy a hacer un const. Y. La primera va a ser. Cuando. Largo de él. El largo del. String. Sea. Cuando el. Length. Sea mayor que. String. El largo del. String. Lo que vamos a retornar. Es un vector vacío. Lo que vamos a retornar. En el que. Sea igual. When. Length. Sea igual a. Count. String. Lo que vamos a retornar. Va a ser. El vector. Con el. String dentro. String dentro. Ok. Y luego. Acá adentro. Sin ninguna de estas condiciones. En ese. Por qué se queja acá. Missing body in when. Ah. Que soy tirado. Ahí sí. No po. Esto sería un. Or entonces. O podría ser un. Cont. Pero sin el. When. Ahí sí. Ok. What. Ahí sí. Y. Stay. Ok. Entonces. Acá ponemos. Else. En cualquier otro caso. Vamos a. Llamar a. Record. Cierto. Record. Ok. Y. Qué es lo que vamos a pasar. Acá tenemos el. String. Y acá tenemos. El. Length. Entonces. No podemos hacer esto. Vamos a tener que. Bindear todo dentro de un loop. Porque claro. Yo estaba pensando que. Tenemos que mantener la secuencia. Length. Nunca va a cambiar. Entonces. Puedo no. No pasarlo. Qué vamos a pasar. Vamos a pasar el. Substring. Ya. En el fondo. Vamos a ir. Tomando un. Pedazo del string. Digamos que ese es el string. Entonces vamos a decir. Bueno. Vamos a tomar todo esto primero. Y vamos a decir. Y amigo. Retorna esto. No. O sea. Procesa. El primer substring. Que va a ser de largo 5. Por ejemplo. Que va a ser este. 1, 2, 3. 1, 4. 1, 4. Y luego. El valor del string. Que va a seguir. Para las siguientes iteraciones. Sería este mismo. Salvo el primer número. Por ejemplo. Entonces. Cuando llame de nuevo. Voy a llamar a esto. Con. 1, menos. Al final. Ya. Y aquí. Ya se me ocurre al tiro. Un problema con. Esto. Pero ya vamos. A ver. Cómo solucionarlo. Entonces. Qué es lo que va a tener. Mi loop. Inicialmente. Va a tener. El acumulador. Que inicialmente va a ser. Un amigo de estos vacíos. Y además va a tener. Sub string. Que le vamos a llamar string. Sí. O rest. No. Porque rest. Es una función. Llamámosle sub string. Está bien. Tenemos el acumulador. Y el sub string. Llamámosle así mejor. Sub string y acumulador. Entonces. La condición de salida. Va a ser que cuando. Bueno. Esta va a seguir igual siempre. Cierto. Esto va. Va a seguir igual siempre. Si el largo. Esto. Se iguala. En vez del string. Tenemos que comparar con el sub string. Y acá idem. Entonces. Si el largo es. Mayor. Retornamos la lista vacía. Si el largo es igual. En vez de retornar la lista. Con el sub string. Propiamente tal. O con el string completo. Esta. Largo va a ser. Igual. Cuando lleguemos. A la última condición. Por ejemplo. Si el largo. De la secuencia. Es de 5. Cuando lleguemos. A. Este paso. Muchos pasos más abajo. Y esa es la última secuencia. Entonces. Ahí vamos a tener que el sub string. Va a ser 5. Y el. Count. Va a ser. Y el largo. Va a ser 5. Entonces. Decimos. Bueno. En este caso. Lo que podemos hacer. Es. Básicamente. Unir este sub string. A todo lo que. Llevemos ya. En el acumulador. Entonces. Aquí. Lo que voy a hacer. Es. Hacer con. Join. De. El acumulador. Con el sub string. Cierto. Y en el primer caso. En que. El largo pedido. El largo del string. Sea igual. Por ejemplo. Ese es el string. Que me pasan. Y me dice. Que el length. Es 5. Lo que va a hacer. Acá. Es decir. Bueno. Con join. Con un. Vector vacío. Del sub string. Entonces. Es como lo mismo. Que teníamos antes. Y luego. El siguiente paso. Sería. Llamar de nuevo. Esto. Borramos estos comentarios. Y con los valores nuevos. Entonces. Sabemos que. Tenemos. Pick. O pop. Creo que era. De hecho. Podemos usar. First. First. 1, 2, 3. Y pop. Era todos. Menos. Claro. La secuencia. Menos. Y pick. Va a ser el último. Creo. Claro. Entonces. En este caso. Conví. Usar first. El sub string. Va a ser. O sea. No. No necesito first. Necesito next. Next. ¿Cierto? De. 1, 2, 3. Como el. El string. Ok. 2 y 3. Pero tengo una secuencia. Hay algo que sea como. Sub string. Sub. Retorno al sub string. Inclusive. Ok. Podemos usar subs. En vez de utilizar next. Creo que más. Iomático no. Subs. 1, 2, 3. 1. Ok. Entonces. Sub string. El valor. Va a ser. Subs. De. Sub string. Y decimos. 1. Esto va a ser. Todo el string. Salvo el primer carácter. Y el acumulador. Va a ser. Lo mismo. Si. También usamos sub string. Pero. Le pasamos. Como. Límite. ¿Cierto? Que debería ser. El largo. Más 1. Entonces. Si yo digo. Subs. De. 1, 2, 3. 4. 4, 5, 6. Y digo. 0. A. Las frecuencias. De 3 de largo. Entonces. Voy a decir. 3 más 1, 4. Y esto debería tirarme. 1, 2, 3. Ah no. Está bien. Ah. Porque. Ah no. El índice. Claro. Está bien. El largo. Claro. Porque. Como es el índice 0. 3. Representa el cuarto elemento. Y ahí está bien. Entonces. Acá podríamos decir. Subs. Ah. Pero el acumulador. Sería. Tiene que ser un vector. Conjoin. Del acumulador. Más. Ah. Que pasó. Apreté unos botones que no debía. Subs. String. De. Subs. String. Desde 0. A. Length. Y creo que ahí estamos. Ok. Tuve un fallo. Que. Me dice. Cuando la subsecuencia es 0. Ah. Tiene que ser. Ok. Tiene que ser una secuencia. Con. Un espacio vacío. En vez de. Cuatro. Espacios vacíos. Entonces. Acá. Podríamos decir. Que si. Length. Es igual a. 0. Podemos retornar. Eso. Tal cual. No me fijé. En ese caso. Y ahí estamos. Ahora este chequeo. Se va a hacer siempre. Ya no es tan terrible. Chequear. Igualidad. Igualidad de dos números. Es tan terrible o no es tan terrible. Porque creo que. Al menos. Estos dos. Podríamos ponerlo al principio. Antes de hacer el loop. Y esto. Dejarlo dentro del loop. Pero creo que en verdad. Es un detalle. Un detalle. Bueno. Voy a hacer el submit. Esto. Exercise. Submit. Submit. Series. Perfecto. Hoy vamos como avión. 30 minutos. Dos ejercicios. No quiero. No quiero. No quiero abusar de mi suerte. Ya llevamos 14 ejercicios. Bueno. Voy a leer. El enunciado. No quiero. No voy a ver las soluciones. Porque en verdad. Son. Creo que el problema. Era bastante straightforward. Voy a leer el enunciado. Del problema 15. Y si es muy difícil. Lo dejamos para la próxima. En honor de por fin. Tener un video. De un largo adecuado. Y si se ve más simple. Lo hacemos. Y tenemos un video. De una hora. No importa. Dice. Cuenta de nucleotidos. Introducción. Yo hicimos algo así. He dado. Una hebra de. ADN. Computar. Cuantas veces. Está. Cada nucleotido. En el string. Ok. ¿Qué? Es que esta información. Dice el lenguaje genético. De cada ser. Ser viviente. En la tierra. Es el ADN. El ADN. Es una molécula larga. Que está construida. De secuencias. De elementos. Llamados nucleotidos. Existen cuatro tipos. Y estos solo difieren. Muy poquito. Y pueden ser representados. Por ACGT. Aquí está la. Analogía. Texts are to bird nest as. Nucleotids are to DNA as. Luego are to legos houses as. Ok. Solo tenemos que. Entonces. Por lo que tenemos. Solo tenemos que contar. La cantidad. De. Elementos. Que hay de cada nucleotido. Cierto. Entonces. Creo que si. Lo podemos hacer. Rabio. Opa. Si lo podemos hacer. Rápido. Lo que voy a hacer. Es. ¿Cómo se llama esto? Nucleotid count. De los tests. Quiero de los tests. Porque. ¿Qué? ¿Qué es lo que hay? Empty DNA strength has no adenosine. Debería ser cero. Tiene el carácter a de la cosa cero 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 gay. Un empty. Entonces tenemos que retornar un mapa. Con estas cosas. Estas cosas. Con keys como caracteres. Y el valor de esto como cuentan. Repetitivo. City link. Discounted. Bla bla bla. No hay nada extraño. Validates nucleotides. Citosina. Timina. Adenina. Y acá un X. Va a contar el nucleotido X. Que no existe. Y esto debería lanzar un error. Entonces tenemos que. Lo único que tengo que hacer extra. Es validar el input. What? ¿Por qué hay dos funciones? Count of nucleotides in strand. Ah, ok. Se puede contar solo un nucleotido. Ah, claro. Por eso hay dos funciones. Ok. Y la otra función. Lo único que hace es. Contar todos. Como que los acumula, ¿no? Ok. Entonces creo que lo que hay que hacer es. Implementar esto primero. Vamos a implementar esto. Count of nucleotides in strand. Y ese es el que tira el error, ¿no? Claro. Entonces. Acá podríamos decir. Def nucleotides. Y esto voy a hacer un set. Creo que así eran los sets, ¿no? Si le paso un 1 y un 1, debería quejarse. Duplicate set element. Ok. Entonces lo que voy a hacer es anotar todos los elementos. Todos los nucleotidos. Adenina. Citosina. Guanina. Citosina. ¡Ah! Guanina. Citosina. Atimina. En ese orden me lo aprendí. Y. Voy a hacer un get. Dentro del set. Si eso es nil. Ahí tiramos el error, ¿cierto? Entonces. Voy a decir. Si es que. When. nil. Porque creo que eso pasa en un. En un set. Si yo tengo. Opa. Tengo un set con 1 y 2. Intento obtener un 3. Esto me va a retornar nil, ¿no? Si le paso un 2. Me retorna el elemento. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver si es que. El. Si es que el nucleotido. Es válido. Entonces. Aquí. Vamos a decir. Nucleotides. Nucleotides. Probablemente. No sé cómo va a ser el plural. Y acá le pasamos el nucleotido. Entonces decimos. Esto es nulo. Lo que vamos a hacer es. Throw. Y acá ponemos error. Y decimos. This is not a nucleotide. Uglutide. Lo que sea. Entonces ahora tenemos que encontrar las instancias del nucleotido. En un lugar. En el strength. Y lo que se me ocurre. Es nuevamente ir. Creo que en este caso. Se puede hacer con un reduce. Pero. Gato. Gato. ¿Cómo es eso? Perdón. Mi gato se está comiendo un pedazo de comida que no debería comerse. Y después va a estar vomitando. Porque es un estúpido. No sé si voy a dejar esto acá. Lo siento. Claro. Porque se me ocurre que. Para esto puedo pasar por toda la colección. Y decir. Si está o no está. Que se yo. El tema es que. Quiero hacer algo reutilizable. En el sentido en que. Acá voy a llamar esta función. Con cada nucleotido. Por cada. Hebra. Creo que no lo voy a poder hacer tan reutilizable. Bueno. Veamos que sale. Y después. Después comentamos. Entonces. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar. Voy a. Se me ocurre hacerlo con reduce. Y lo que voy a hacer es. Pero quizás. Hay algo más. No. No. No sé si hay algo más. Bueno. Lo voy a hacer así nomás. Voy a hacer un reduce. Acá le voy a pasar una función. Voy a pasar el valor inicial. Que va a ser cero. Y. Le pasamos strand. Como sabemos podemos. Iterar sobre una secuencia. Entonces. ¿Qué es lo que voy a hacer en esta función? Va a tener. Un. Acumulador acá. Y acá va a tener. El. Nucleotido. ¿Cierto? Estoy evitando que mi gato. Vuelva. A comer. Lo que no debería comer. Y. Checamos que el nucleotido. Sea igual a. El. Amigo no. Si mi nucleotido. Es igual a. Nuc. Lo que voy a retornar. Es increment. Del. Acumulador. Si no. Retorno del acumulador. Tal cual. Y eso bastaría. ¿Cierto? Eh. Eso bastaría. Bla bla bla. Formate. Un poco. Formate. Un poco más bonito. Para que quepa en el. Coso. Ok. No caga lo mismo. Eh. Esa sería una. 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 Una implementación. ¿No? Eh. Se ve. Nucleotido. Count. Y acá deberían pasar. Varios tests. Siete fallos. Ok. Siete fallos. Siete fallos. Entonces. Count of nucleotid. In strand. Eh. Algo que no estoy viendo. Ah. Quizá esto. Según yo. No hay que hacer esto. Hasta ahora. No habíamos estado usando. Do. De hecho. Se va a quejar. Me va a decir. Unnecessary. Do. ¿No? Ok. Do. Redondante. No había que usarlo. Ok. Eh. Bueno. Voy a probar con el. Repel. A ver que sucede. Se ve. Vamos al. Nucleotid. Count. Lane. Repel. La razón por la que. Cierro el repel. Y después lo abro. En la otra carpeta. Porque son proyectos. Distintos. Lining. Entonces. Hacimos. Hacimos. Hacemos. Require. Nucleotid. Nucleotid. Count. Reload. Eso va a ser. Un mouthful. Y luego decimos. Of. Nucleotid. In. Strand. Acá decimos. A. En la secuencia. A. Debería retornar. 3. ¿No? Ok. Está bien. C. Acá. B. No es un nucleotido. Así que. Esto debería. 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 2. Ok. 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 Esto está fallando. ¿Por qué? No es. Eso. Ah. ¿Por qué? No es. No es. El tema. Pues. La secuencia. De lo mismo. Es. El tema. El carácter. Ok. Entonces. Ahí obtenemos. Nuestro error. Perfecto. Y por qué fallaron los tests. Y por qué fallaron los tests. Vamos cuáles. Vamos de nuevo los que fallaron. Me interesan los count of nucleotides. Nucleotides in strad. Este no. No me interesa. Caut of nucleotides in strad actual not 5 igual nil. A ver. Veamos los tests. Is 5. Ok. Pero si. Lo acabamos de ver. Que funciona eso. Digo acá. Si le paso. El. CCC. CCC. Debería decir 5. Y C5. Entonces deberían pasar algunas. No había grabado el archivo. Bueno. Ahora tenemos. Si. Tres fallos. Y cero errores. Ya. Perfecto. Y ahora entonces. El otro amigo. Lo único que sería. Es que. Podría hacer esto. No. No quiero reutilizar la función. Creo que estaría. No sé. No se me ocurre cómo. Tendría que pasarle como un strand. De largo 1. Y esto me. Y creo que también. Podríamos hacerlo. Pero sería poco claro. Bueno. No importa. Hagámoslo así. Ok. Ya. Entonces. Lo que voy a hacer. Es. Nuevamente. Llamar a reduce. Otra vez. Acá va a estar la función. El valor inicial de esto. Va a ser. El. Hashmap. Este. Donde vamos a tener. Cada uno de los caracteres. A cero. Le voy a poner comas. Para que se entienda mejor. G. G. Cero. Por ver. No puedo tipar. Backslash. Cero. Soy pésimo. Slash. T. Cero. Y que vamos a reducir. El strand. Entonces. La funcióncita. Esta. Va a tener. Los parámetros. El acumulador. Y. El. Nuke. O nucleotide. Nucleotide. Eh. Que es lo que voy a hacer. Voy. A. Hacer un. Update. Si voy a llamar a update. Update. Lo que hace es decir. Yo le paso. El. El key. Y le paso. Con la función. Que hago el update. No. Entonces. Que es lo que voy a hacer. Ah. Creo que aquí no tiene mucho sentido. Porque puedo llamar a update. P. Voy a decir. Update. El acumulador. Acá le voy a pasar. El nucleotido. Básicamente va a decir. El key. Por ejemplo. A. Del acumulador. Incremental. Eso sería. Eso sería. Si queremos hacerlo un poco más sucinto. Podemos decir. Acá un hash. Esto lo va a hacer una función anónima. Un short hand. Y acá decimos. Este es el argumento 1. Y este es el argumento 2. Y. Ya estaría. Y no es necesario hacer nada más. No lo quiere formatear. Bueno. Y eso sería. Voy a correr los tests. Estamos. Ok. 3 al hilo. 3 al hilo. Vamos con. Submit esto. Exorcism. Submit. Source. Nucleotide. Count. Si había alguna forma de. No. Creo que está bien o no. Quizás. A ver. Quizás. Guay guay guay. Quizás. Esta función. Podemos. Usarla. Acá. Sí. Porque esto va a contar todo. Claro. Porque esto va a contar todos. Claro. 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 Yo podría llamar a. Nucleotide. Count. En vez de hacer este reduce. Acá. Podría decir. Llamar a. Nucleotide. Count. Strand. Me parece que no existe. Bueno. Acá lo podemos declarar. Entonces. Llamo a esto. Opa. Entonces. Llamo a esto. Y esto me va a retornar. Este diccionario. Y después lo que hago. Es simplemente. Acceder al. Nucleotido. Y eso debería. O sea. Los cuenta todos igual. Pero dice. Bueno. Dame el valor de. Por ejemplo. G. Sí. Bueno. Voy a subir. Voy a subir este entonces. Me gusta más esta versión. Esta sería la solución 2. ¿No? Dice. Claro. Literación 2. Y al final fue como. Bueno. Podemos. Tener la lógica. Solo en un lado. ¿No? Y eso sería. Y llevamos 50 minutos. Mira. Tres ejercicios. De una. De uña. A ver. Recárgate esto. Porque. Parece que no le puse complete. Ah. Complete. Ahí está. Continúa. Ahí está. Ok. De uña. Choose next exercise. Y aquí después vamos. Uh. Falta un poquito. Hacemos uno más o no? No. Dejémoslo hasta acá. Después voy a. Sí. Dejémoslo hasta acá nomás. Porque al 3. En menos de una hora. Tiempo récord. Bien. Bien. Bueno. Igual estos ejercicios. Están un poco más simples. O más. Sí. Creo que ya también. Me siento un poco más. Mejor versado. En ciertas cosas del lenguaje. No hemos tenido que usar. Expresiones regulares. Son siempre un plus. Y la forma en que hemos estado trabajando con estas colecciones. Ha sido mucho más. Straight forward. ¿No? O. Estoy más acostumbrado. Que se yo. Da lo mismo. Bueno. Eso ha sido todo por hoy. Episodio número 10. 10. Sí. 10. De. Aprendiendo Closure. Con Exorcism. En Exorcism. Que hicimos. Collapse Conjecture Series. Y Nucleotide. Nucleotide. O como se pronuncia. Count. Si les ha gustado el contenido. No se olviden de darle un dedito para arriba. Y suscribirse al canal. Para que no se pierdan ningún video nunca más. Eso. Eso ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan pasado bien. Hayan aprendido harto. Yo aprendí harto. Y nos vemos en la próxima. Chao.